Trani. ¿Cómo? ¿Cómo? Trani. Frani. Trani. Trani. Ay, Tani, Tani. Sabía, sabía. Tani. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Un salchichón para Gloria. Tani, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en compañía lo primero. Lo veo todos los días. Muchas gracias. Por la tarde y por la noche. Y por la noche también. La repetición de madrugada. Pasa, a ver, se lo puedo bien. Cuando lo repiten, también lo veo. Tani, te vamos a poner un monumento, hijo mío. ¿Cómo? ¿Qué un monumento? Un camión de jamones. Sabía que mandarla. Un camión de jamones. Sabía que mandarla a Tani. Correcto. 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 Bien correcto. Tani, lo tenías claro, ¿eh? Has contestado la frase. Podría haber sido otra persona, pero tú has dicho, por si acaso, son ellos. Ahora lo ves todos los días. Es lo que hay que hacer. Algunas veces me engañan y me llaman a ver si digo boludo del jamón. Pero ¿y quién te engaña, Tani? Sí, sí. No, ella le llama... Le llama a mi hermano a ver si le digo... Su hermano. Le llama a mi hermano para gastarle la broma. Y cree que somos nosotros, claro. Pues ahora tu hermano estará flipando porque te lo has llevado, de verdad. Hombre, no le des ni el gordo del tocino. Nada. Nada, topa a ti. Ni la pezuña siquiera. Topa a ti. Ni la pezuña. Ni la pezuña. Correcto. Correcto. Correcto, correcto. Tani, nos has dicho que estás sola, pero no sabemos si por qué eres viuda, soltera, divorciada. Bueno, soy viuda, pero tengo un amiguete. Ah. Eso es lo que estoy haciendo. Correcto. Correcto, correcto, correcto. ¿Y qué tal te va, Tani? ¿Bien? Bien, sí. Bueno. ¿Y es un amiguete para fines de semana o compartís más tiempo? No, compartimos algún tiempo más. Sí. Muy bien. Correcto. Así que... Javier.